bueno comenzamos iniciamos otro vídeo este vamos a estar compartiendo qué es lo que tienen los hermanos acá vamos a ver qué nos tienen acá de qué país esta comida chilena comida chilena verdad guau qué bueno se ve eso ya lo hizo o qué bueno ok aquí están los hermanos chilenos vamos a ver acá donde están aquí también los creo que están aquí los salvadoreños os da bueno aquí están los salvadoreños haciendo las pupusas vamos a ver las pupusas ahí están haciendo las pupusas nuestras hermanas haciendo las pupusas verdad tamalitos tamalitos de que tienen tamalitos de elote tamalitos de pollo que bueno gracias bueno aquí están los salvadoreños una parte vamos a ver acá que es lo que tienen aquí ah no todavía no ahorita borra hola honduras aquí están los hondureños aquí está la comida hondureña verdad todo lo que trae su hermano eso bueno muchas gracias bendiciones a todos bendiciones a todos bendiciones a todos bendiciones a todos acérquese a la al caribe dominicano al caribe dominicano estamos activos y activos con muchas bendiciones el odio se va corriendo en la humanidad los hermanos con el mar se matan sin piedad nunca le piden a Dios es una bendición y no se sabe en tu corazón en tu cual está la lucha este deseo en tu пежду y de la Navidad por el ma con el amante estamos aquí está con todos los poderes de früher enини ¿Puro argentino? Puro argentino Vamos a ver Vamos a ver que los tienen acá Las hermanas El Pancho Wow que rico se ve Un saludo ahí para los argentinos pues Saludos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver acá Vamos a ver a ver Vamos a ver a ver que los tienen Estamos transmitiendo en vivo o que? Facebook o que? Ya se mira pibe muy buenas tardes Estamos aquí con el equipo de Argentina A ver puede ver Tenemos la mera carne de res La carne típica de Argentina Así es que le estamos dando un gustazo A aquellos que nos están viendo Vía Facebook Aquí estamos transmitiendo en vivo Para ustedes Así es que Venga y visite nuestra casa MSJ El Rey En el 6011 Alan del Rogue Así es que Los esperamos Vente pronto Uuuuh Ahí está Wow que bueno ese beso Vamos a ver acá Vamos a ver acá Aquí están nuestros hermanos salvadoreños también Ok Vamos a ver Colombia Vamos a ver Colombia Aquí está Colombia Vamos a ver los colombianos Vamos a ver los colombianos Vamos a ver los colombianos que los tienen acá Si Denme un poquito de eso Si Está bien gracias Esta comida 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 Colombiana Comida Colombiana Comida colombiana Aquí les presentamos Miren la comida colombiana Son pastelitos Como con pastelitos salvadoreños Pero son colombianos Y están nuestras hermanas Con los pastelitos colombianos Vamos a ver Venezuela Vamos a ver Venezuela Vamos a ver que los tienen acá Los venezolanos ¿Dónde está Venezuela? Aquí está 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 mi hermano Raulito Comiendo Comiendo comida Venezolana Comiendo comida Comiendo comida Comiendo comida Que bueno Hola Me regala Me regala Una Una de esas Que le dio el hermano ¿Cómo se llaman? Como dice el hermano Careta con pollo Ajá Regálame una de esas Bueno Pistamos Verdad Para este Si Por favor Si por favor A los que Me lo puede echar en el mismo plato Gracias Se le agradezco mucho Gracias Bueno Este Vamos a A ver acá Vamos a ver Que no me dio el hermano Aquí Ahí está Se ve bueno ¿Verdad? Así que Le hacemos la invitación A aquellos ¿Verdad? Un saludo Primo Javier Que Dios te bendiga Aquí estamos Mira celebrando ¿Verdad? Y Pues Estamos con la bendición ¿Verdad? De que Dios ha Derramado ¿Verdad? Sobre Cada vida De nuestros hermanos Están compartiendo ¿Verdad? Comidita Para todos los Los invitados Que han venido ¿Verdad? A nuestra iglesia Así es que La próxima vez Primo No te quedes El otro año No te quedes Tienes la oportunidad De visitarnos Date la vuelta Y ¿Verdad? Y por acá Por Balesville Y aquí estaremos ¿Verdad? Dándote la bienvenida Con tu familia Un saludo también A Miriam García ¿Verdad? Que nos está visitando ¿A qué hora termina? Esto termina A las seis de la tarde No tenemos Hora de terminar Así es que Vienen los eventos Los niños También tenemos El A Monchito A Monchito Y sus amigos Que los van a estar compartiendo También En el área De los niños Y va a ser un evento ¿Verdad? Que Que va a estar bonito Así es que Si tú Si tú pues Tienes tiempo De darte una vuelta Por acá Vente ahorita Y ven a disfrutar Con tus hijos Y así pues Aprovechas ¿Verdad? Darte Una buena comidita De los De todos ¿Verdad? De diferentes países Así es que No te lo pierdas Vente Y comparte con nosotros Vamos a ver Vamos a ver acá Vamos a ver Que me dice la hermana Eh Oh Aquí está el ceviche ¿Verdad? Ceviche peruano Ceviche peruano Hermana Oh wow Creo que me voy a comer Un Ceviche En peru Estamos visitando Peru Ceviche Algo Algo Mecho Algo El ceviche La crema La boca Algo Este es el pollo Esta el ceviche Bueno creo que me voy a comer algo pero miren lo que está pasando ahorita acá así que están invitados vénganse ahorita esto empieza vénganse de hacer una vuelta va a ser una bendición así es que ahorita están empezando a repartir la comida esto esto inicia así es que lo voy a dejar y voy a iniciar otro vídeo así es que no se lo pierdan vengan y compartan con nosotros